Hola a todos, el vídeo que ahora mismo estáis viendo lo he grabado utilizando la cámara del primer modelo de teléfono Android que se vendió en la historia. Mucho ya lo sabréis, se trata del mítico HTC Dream o también conocido vulgarmente como Google Phone. Este teléfono tiene unos cuantos años de vida ya que salió a la venta en 2008, es decir, hace 12 años. El HTC Dream es un dispositivo que en su día se vendía por unos 180 dólares y como veis comparado con un móvil actual es mucho más pequeño e incluso guarda unas debajo de la pantalla que a más de uno le sorprenderá. Fijaos que si deslizo aparece un teclado físico, era una época donde reinaba los botones y solo convivir con pantalla táctil era quizás un poco arriesgado. He decidido estar 24 horas con el móvil encima, pensaba ponérmelo como dispositivo principal pero claro no es algo factible, la mayoría de servicios de Google y aplicaciones de redes sociales que uso en mi día a día no están disponibles para él. Daos cuenta que a mí me llegó con la versión de Android 2.3.7. Yo lo compré de segunda mano y la persona que me lo vendió había instalado una ROM customizada. De hecho, con este software tenía dos problemas. Uno, que no me encontraba la red wifi de mi router para conectarme a él y dos, no estaba la tienda de aplicaciones para descargar apps. Así que me arremangué y miré por el famoso foro de XDA para encontrar alguna ROM que aún se pudiese descargar. La mayoría ya no estaban disponibles porque los enlaces de descarga no funcionaban, pero al final di con un par de ellas que pude descargar. Para instalar una ROM el mecanismo es igual al que se utiliza hoy en día en teléfonos modernos. Tenemos que entrar en el modo recovery, es decir, un modo especial que digamos que nos deja instalar el sistema operativo modificado. En este primer teléfono con Android, para entrar en este modo, tenemos que tenerlo apagado y pulsar simultáneamente el botón de encendido y el de home. Aquí nos sale un menú con muchas opciones y una de ellas nos dice que podemos flashear desde un fichero .zip. Esa es la que me interesa. Desde ahí se instala el nuevo software. Y diréis, pero Alejandro, ¿dónde has guardado esa ROM que te has descargado? Pues en una tarjeta microSD. Sí, aunque igual a alguno le cueste creerlo, hace 12 años el primer Android de la historia tenía una etapa donde se metía una microSD. A mí, de hecho, me lo mandó el vendedor con una de 1 GB. La versión que he instalado en este teléfono es una de las primeras. Android 1.6, una auténtica reliquia que realmente se llamaba Android Donut. Esta versión fue la cuarta de Android y se presentó oficialmente en septiembre de 2009. Visualmente ves el software en la pantalla de 3,2 pulgadas de este HTC Dream y dices, bueno, hemos evolucionado mucho, pero la esencia es muy similar a la actual. Tenemos una barra de notificaciones arriba que podemos deslizar hacia abajo, un escritorio con iconos, un cajón con todas las apps instaladas en el sistema, unos ajustes con un cierto parecido a los que tenemos actualmente y hasta un navegador que me permite entrar en Google. Yo cuando vi todo esto me froté las manos y dije, vale, Alejandro, ahora instálate algunas apps que haya en el Market y lo intentas utilizar todo el día como el principal. Pero esto no es posible porque a pesar de que esta ROM incluye el Android Market, este ya no funciona. Hasta 2012 esta tienda de aplicaciones se llamaba así. Fue en ese año cuando se renombró a Google Play para darle un enfoque distinto a todo el software de la compañía. Cuando en esta ROM le doy a la antigua tienda de aplicaciones, no arranca, sale un fondo blanco y al instante se cierra. Se me ocurrió entonces ir a repositorios de aplicaciones online donde se alojan muchísimas versiones de distintas apps. Busqué la famosa aplicación de Twitter a ver cuál era la versión más antigua que tenían. Y está una del 2014 que al mirar sus requisitos dice que mínimo hay que tener Android 2.1. Así que en mi ROM nada de nada. De hecho es muy complejo encontrar alguna app que funcione en el software de este teléfono. Como no he encontrado apps interesantes compatibles en los repositorios con Android 1.6, he estado unas cuantas horas con el móvil haciendo uso de lo que traía preinstalado. Así que una de las cosas que más interés me despertaba era ver la cámara. Este teléfono incorpora una con un sensor de 3,2 megapíxeles y autoenfoque y esto es lo que es capaz de fotografiar un día con buena luz. Fijaos en el rango dinámico de esta imagen. Es una foto con zonas muy muy quemadas y con unos colores que se alejan bastante de lo que yo veía con mis ojos. Si no saco la fotografía a contraluz el resultado es algo mejor tal y como podéis apreciar aquí. Una cosa que os quería mostrar es lo que han evolucionado en capacidad fotográfica en algo más de una década los teléfonos móviles que llevamos en los bolsillos. Fijaos bien en esta toma sacada con el HTC Dream. Ahora mirad esta otra fotografía sacada con un teléfono actual, el LG G8S. Si ponemos a la izquierda la imagen sacada con el primer Android de la historia y a la derecha la del LG actual la diferencia es sencillamente brutal. La tecnología va mejorando y a veces no somos conscientes de ello porque vamos asimilando esas mejoras muy poquito a poco. En el apartado de vídeo es igual. Cuando grabé la toma inicial que os he puesto al pasarla al ordenador me di cuenta que estaba en el contenedor .3GP. Era el tipo de archivos que muchísimos teléfonos usaban. Además la resolución es tremendamente baja. Hablamos de 352 píxeles por 288. Los fotogramas por segundo y el bitrate también parecen de la prehistoria. Estuve fijándome en detalles curiosos del dispositivo. Una de las cosas que más me llamó la atención es que estaba provisto de un led para notificaciones en la parte de arriba junto al altavoz de las llamadas. También es muy curiosa la botonera que hay en la parte de abajo, un botón para descolgar llamadas, el botón de home, otro de menú que pasó a mejor vida en las versiones actuales de Android. También contamos con una especie de semiesfera que sirve para ir subiendo y bajando por los menús. Por último tenemos los botones de vuelta atrás y el de colgar llamadas que hace las veces de botón de encendido. Otro detalle interesante de este móvil es que como era habitual en su época la batería es extraíble. Este tipo de baterías en la actualidad es prácticamente imposible encontrarlas, tan difícil como ver un unicornio. Los fabricantes actuales lo hacen porque buscan optimizar más el espacio, que los móviles estén sellados y no entre agua y porquería en su interior. Y además, por qué no decirlo, que cuando la batería se degrade no salga más a cuenta comprar otro teléfono que sustituirla por una nueva. Así la rueda del consumo continúa y ellos pueden seguir vendiendo nuevos dispositivos. Como con Android 1.6 me aburrí un poco, ya que quería estar 24 horas con el teléfono encima, volví a instalar una ROM con Android Froyo, a ver si desde ella realmente podía hacer algo más. Aunque con muy pocas esperanzas, porque no os lo he dicho hasta ahora, pero el dispositivo tiene un procesador de Qualcomm de un solo núcleo que funciona a poco más de 500 MHz y contamos con una memoria RAM de tan solo 192 megas. En este nuevo software conseguí vincular una cuenta de Google, pero el market no funciona, falla cuando intenta entrar. Así que opté por pasear el móvil y enseñárselo a algunos amigos que fliparon al decirles que fue el primer teléfono con Android que se vendió en la historia. Esta es toda mi experiencia durante un día con esta reliquia del pasado. Me gustaría que en los comentarios me dijeseis cuál fue el primer teléfono con Android que habéis tenido o al menos que habéis visto. Nos vemos en el siguiente vídeo.